Por su parte, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María Antonieta Sosa, recibió con optimismo la evaluación hecha por la institución por el proceso de selección a 15 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ella dijo esperar que ahora la Asamblea Legislativa se comprometa a realizar una elección rigurosa que garantice idoneidad y transparencia. Tiempos cortos de las entrevistas y preguntas poco profundas fueron algunas de las observaciones que recibió la presidenta del CNJ asegurando que serán corregidas. Nosotros nos encontramos ya en un proceso de autoevaluación y vamos a mejorar aquello que necesita ser mejorado y realmente el tiempo a nosotros de alguna forma nos comió. Ahora el balón está en el terreno de la Asamblea Legislativa, dijo María Antonieta Sosa, quien espera que sean transparentes y ágiles en dicha elección. Que mantengan ese nivel que han ofrecido todos y cada uno de los diputados que han estado interviniendo a través de los medios de comunicación, que es hacer un proceso mucho más riguroso, mejorar las entrevistas y aplaudir el espacio que les ha dado a ustedes como medios de comunicación. Ante la crítica del presidente de la Asamblea Legislativa sobre la vinculación partidaria e idoneidad de algunos aspirantes, agregó que es el reto que ahora tienen ellos. Esa será parte de la evaluación que ellos deben de hacer de cada uno de los aspirantes. ¿Verdad? Nosotros remitimos, ¿verdad? Los que nosotros procesamos, por así decirlo, a través de este proceso que ha sido bastante riguroso. Además, destacó que han entregado los perfiles con la documentación completa. Debo de afirmar que los expedientes están completos. Tienen todos y absolutamente las constancias de todos los lugares y de las instituciones que permiten acreditar moralidad notoria. José de Parada llamó a la Asamblea Legislativa a elegir en los tiempos establecidos y así evitar la cefalía o dificultades dentro de la Corte Suprema de Justicia. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.